y bueno pues lo que les decía es de que yo en este vídeo yo voy a retar a rubel para que él haga una gelatina porque como yo estoy aquí es como para México este pues él tiene que hacer un vídeo por mí y lo tienes que estudiar a mi canal así que si todavía no está retado para que haga una gelatina hola mi amor ah me vas a retar, bueno está linda mi esposa y retarme mira que buena receta, esta receta me gusta mucho bueno mi amor me retos, bien gracias bueno como estamos aceptando el reto voy a empezar yo con mis ingredientes un poquito difíciles de encontrar donde me encuentro pero encontré marcas que conozco y encontré un molde que me sorprendió mucho poder encontrar un molde que estuve muy contento en encontrarlo obviamente no tan bonitos como los que tienen chido es una colección de moldes inmensa que ojalá en día se los muestre entonces voy a empezar aquí con dos paquetes de gelatina ya la gelatina serían 8 sobres, 2 latas de mandarinas si ustedes me encuentran mandarinas pudieran usar ejemplo yo no encontré paquete de gelatina de mandarina pero encontré naranja y es sin azúcar osea es 10 carbohidratos, yo voy a utilizar 2 porque normalmente sin azúcar viene menos cantidad de gelatina una lata de leche de coco y 5 tazas de leche porque me gusta empezar mi día bien voy a empezar con mi cafecito este va a ser molde que yo voy a usar el agreguello y aceite obviamente pues me estoy pasando mucho en lo que aprendo yo del internet verdad y ahora lo que haria es engrasar y nos voy a ayudar con una fecha de papel que buen idea una vez que lo engrasemos lo vamos a llevar a nuestro congelador mientras que estrenas la gelatina perfecto hay que seguir las instrucciones como dice mi amourcita engrasar y aprovechar con el congelador aquí en dos tazas de agua caliente y voy a agregarle mi gelatina aquí en naranja se le tiene maneras si ustedes lo tuvieran que tiene un poco la gelatina es de calabaza y se incorpora y se mezcla y todo está muy bonito le voy a agregarle una taza de agua fría para ayudar a que se oscure un poquito más rápido y pueda ponerle yo mismo hoy aquí yo le voy a agregar una taza de una lata una lata de mandarinas las dos latas de mandarinas aquí le voy a agregar una yo estoy ganando mi taza de agua fría y aquí tengo mis mis mandarinas yo tengo mi mezcla de mi gelatina mis mandarinas mi molde lo que yo voy a hacer es que tengo que hacer una espafla para que no pegue esto muy fuerte en la gelatina así es que a ver como me sale estaría yo solo aquí y me da mucho miedo el estar haciendo esto porque me gustaría tener a más manos libres afortunadamente pues estoy yo solito y ahora entiendo muchas veces por qué mi señora por qué Chío dice que es muy difícil a veces grabar las gelatinas y acabo de ver ya por qué con dos manos eso sería mucho mejor esto una disculpa aquí mi gelatina yo la metí al congelador por un poquito de tiempo lo que voy a hacer es que semi cuaje para poder agregar la siguiente gelatina en el tiempo que yo lo voy a dejar aquí voy a preparar yo mi siguiente gelatina que sería la de leche con mandarina inmediatamente sabes que onda regreso aquí y se lo agrego pero no va a durar aquí mucho tiempo aquí yo voy a agregar yo mi leche a este contenedor yo agregué tres tazas de leche muy despacito no tengo muchas manos para poder hacerlo todo está un poquito calientita ya había agregado yo mi gelatina al fondo del de la del recipiente le agregué mi leche de coco aquí voy a agregar dos tazas de agua fría dos tazas de agua fría y lo voy a mezclar y lo voy a mezclar creo que esto lo hice bien a ver como me sale les voy a pedir una disculpa porque hidraté la gelatina mal y no creo que me vaya a salir lo que les voy a decir es que mi esposa tiene un video aquí que dice como hidratar la gelatina sin sabor que ojalá hubiera yo seguido esos consejos y lo hubiera hecho porque que vergüenza eh no hice este paso y esto hace completamente mucho sentido mucho mucho sentido y bueno nuestra agua tiene que estar fría y lo vamos a hacer poco a poco híjole verdad pero esto no me vuelvo a pasar mi amor pues no esto fue lo que yo no hice el hidratarlo nada en agua fría y dejado reposar y lo que pasa es que esto lo hace que la gelatina se hidrate en vez de mezclarla me van a salir todos estos grumitos y todos estos pedazos de gelatina que yo no puedo disolver osea se trata de disolverlo para que pueda rendir y que no quede todo esto que le pasa a mi y les doy una disculpa y les digo que les dejan el link a este video porque es una muy buena idea eso es lo que debería haber salido y a mi no me salió así y aparte yo tengo las oñas así y las mías están muy morosas disculpenme si ustedes recuerdan que no me había salido la gelatina porque no se disolvió bien pues le hablé a Chio y me dijo que puedo calentar la leche un poquito a fuego lente y disolverlo obviamente pues lo voy a estar disolviendo ahorita para que se disolva todo esto y después lo voy a reutilizar también me dio la opción de poder meterlo en el microondas hidratirlo ahí y volver a mezclarlo yo simplemente lo voy a poner en la estufa otra vez aquí tengo yo la mezcla después de que la recalenté con la leche, la leche de coco le voy a dejar aquí esta misma tarina de la otra lata que tenía y estoy haciendo un tiradero después lo me estoy enseñando bien ya que están aquí lo que voy a hacer es de que ya están mezcladas aquí le voy a dar un poquito de sabor a la leche le voy a dar un poquito de sabor a la leche un poquito de la mandarina y se lo voy a agregar aquí a mi recipiente a mi molde pero no quiero hacer el mismo arroz que la otra vez así que lo voy a dejar lo voy a pausar aquí y voy a utilizar ambas manos esta vez ok para todos ustedes estaban esperando ver como me quedaba y aquí ya tengo mi gelatina ya la tengo cuajada le puse yo si ustedes recuerdan la gelatina de naranja ha salido mucho cuando mezclé las mandarinas y me sobró un poquito de gelatina de naranja y se la corté en pedacitos se la agregué ahí junto con las mandarinas ustedes van a ver cuando la saque y la palta y yo era para decorarla aquí batí un poquito de crema la batí un poquito la batí a mano es bastante trabajo les recomiendo que eso es una batidora una batidora de mano y a ver ahorita como me queda eh todas las cosas suceden para que me quede bien y aquí esta ya la desmolde y la verdad es que esta muy rica eh vamos a ver si la puedo decorar a ver como me sale yo no decoro yo no quedo decorado espero que me salga bien tengo mucho mucho nervio vamos a apretar la bolsita híjole híjole eh que nervios creen que es demasiado muy poquito como lo hacemos nos seguimos híjole si alguien sabe donde van clases de reposterie que me avisen porque me esta quedando muy mal esto pero no quiero quedar mal en el reto el último por favor ahí que me salga todo bien jajaja me gusto mucho el doble color aquí quedo pues las mandarinas a ver como queda aquí eh a ver como queda con un poquito de de crema batida que piensan no verdad no hay que ponerle crema batida bueno así lo voy a dejar si me animo se lo pongo ahorita un ratito más hay que partirle eh yo tengo ganas de partirle a ver como queda bueno así me quedo con la crema batida de dos colores me quise poner ahí un poquito a experimentar a ver como quedaba no me quedo muy bonito no soy profesional soy mas que profesional soy... estoy cansado con Chío por dios debería salirme mucho mejor esto mi amor que piensas eh ya te puedo escuchar que dices ay mi amor te quedo muy bonito ay con el cariño de siempre esta es la de las mas bonitas mas bonita que la otra aquí la escucho eh mire nomas ay que rica mandarina ahí bueno ya limpié el cuchillito un poquito la voy a partir otra vez y la vamos a sacar a ver como queda ya ve todos los santos ahí como queda eh wow que delicioso no me quiere salir eh vamos que salga ocupare mis dos manos pero no puedo esto es muy dificil Chío como le haces eh dificilisimo que se veas esto abrazo la mano no no quiere salir no quiere salir no quiere salir la mandarina es riquisima a mi me encanta es una fruta que a mi me encanta en cualquier momento a Dylan es una de sus favoritas siempre siempre le he encantado la mandarina a mi hijo y esa es una excelente gelatina para un niño ustedes lo tienen yo tengo mi bebe desafortunadamente como ustedes saben no lo tengo aquí conmigo que lastima porque él disfrutaría mucho de esta gelatina le encanta la gelatina bueno entonces yo me despido yo si cumplí mi reto y si dicen que no es cumplido no es mi culpa eso esta riquisimo lo recomiendo a todos ultimo tip antes que nada es primero hagan la hagan la hagan hidratar la gelatina que yo no hice yo lo hice mal hidratar la gelatina el otro tip es utilicen la gelatina de coco de leche o una gelatina de leche para poder hacer esto serian mis dos tips aqui que aprendi algo yo el dia de hoy de que yo soy muy bueno para hacer gelatinas obviamente pero asi ya lo saben todos bueno me despido hasta adios adios todos bye chao